El poder y el éxito está en ti, naciste para ser feliz. La única diferencia entre el rechazo y el fracaso de los negocios y el mundo empresarial está en desaprender, reprogramando tu mente. Y tú ya eres parte del club. Recuerda, aprender más es ganar más. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Orcasitas. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Orcasitas. De 10 tips, o 10 frases, o 10 herramientas, o como le quieran decir, o llamar a ustedes, sobre las neuroventas y sobre cómo reinventar nuestro negocio. Así que, bienvenidos. Vamos a... Les voy a comentar una... Vamos a ver, sí. Bueno, vamos a tener el compromiso de que al menos una idea útil se lleven ustedes en esta plática, en esta charla. Que les voy a hacer la pregunta al final, de que al menos se lleven esa idea útil para ustedes. Bueno, antes de comenzar, les quiero comentar de que existía una vez, en un camino de esos viejos, un vagabundo que andaba pidiendo limosna a cuanta persona había, lo había hecho por mucho tiempo. De repente, un desconocido pasó por el camino y inmediatamente, la persona, el vagabundo, le pidió una limosnita, por favor. Entonces, la persona le dijo, no, yo no tengo nada, no tengo nada que darle, ¿para qué me pide? No, pues, lo quiero una limosnita. Y le dice, ¿en qué está sentado usted? No es nada, es una caja por la que he estado sentado durante más de 30 años. Y le dice, ¿y qué hay ahí dentro de esa caja? No sé, nunca la he visto. Ábrala, a ver qué hay. No, ¿para qué? No hay nada. ¿Para qué? Y entonces, se convence el vagabundo y va y abre con mucho esfuerzo la caja. Y cuál va siendo su sorpresa, cuál va siendo lo increíble que adentro ve oro dentro de esa caja. Yo intento ser ese desconocido que no tengo nada que darle a ustedes, sino que dentro de ustedes encuentren su propia riqueza para poder reinventarse y poder reinventar su negocio y poder estar en la lucha del día a día. Bien, no sé cuántos vinieron para tener éxito en esta conferencia. Recibieron todos. Pero nos movemos en diferentes vertientes con el éxito. Para una persona el éxito es levantarse hoy, para otra persona el éxito es tener que sus negocios estén muy bien, para otra persona es tener salud. Depende de cada uno de ustedes en su mente cuál es el éxito personal o profesional que tienen ustedes. Así que el éxito es relativo, es el éxito que ustedes quieren alcanzar, ese es el que yo intento motivarlos para que obtengan ese éxito en los negocios. Es lo que yo les comentaba, ¿qué es el éxito? El éxito va a ser lo que ustedes tienen en su mente o lo que ustedes quieren ser. ¿Sí? No sé si se acaban de dar cuenta en las noticias sobre una avioneta. Había un piloto con muy pocas horas de juego. Tomó un avión, había una torrita horrible, tomó el avión y se desconectó de la torre de control. Y como se desconectó de la torre de control, no tenían cómo escuchar las órdenes, cómo escuchar las instrucciones, cómo escuchar a dónde dirigirse. Y sin instrucción, sin torre de control, pues lo que hizo fue estrellarse. Nosotros igual aquí en el foro intentamos ser esa torre de control que le va a dirigir a esa avioneta, que es su negocio, que son ustedes. Esa orientación, que ustedes deben defender, siempre es bueno buscar orientación que uno no sabe, que uno no tiene, buscar con gente profesional y esa es una de las tantas cosas que hago. Siempre me preguntan, Pedro, ¿qué te dedicas a esas tantas cosas? No todas las hago bien. Pero dentro de esas cosas, yo lo que hago es recolectar la información. Pues yo hago la comparación con las uvas, puede ser con el café, puede ser con el cacao. Yo hago la comparación con esta persona que va recogiendo las mejores uvas, la mejor información de marketing, de publicidad, de negocios. La voy buscando, voy seleccionando qué sirve y qué no sirve. Porque a veces me dicen, Pedro, la publicidad no funciona, Pedro, la publicidad no sirve. Es que estamos maladecuando el vino que le estamos dando a nuestros negocios. Es algo que se llama el maridaje. No sé si a ustedes les gusta el vino. El vino, no el licorcio. Por ejemplo, el vino tinto es para las carnes rojas, el vino dulce para los dulces, el vino blanco para los maestros y cosas así. Así sucede con la publicidad y con la mercadotecnia. Dependiendo de su negocio, va a adecuarse una estrategia de mercadotecnia, va a adecuarse una estrategia de publicidad. Lo que en algún momento dijimos, tropicalizarlo o hacerle un mixer sobre la gran estrategia que usan los grandes a adecuarla a nuestro pequeño gran negocio. Ahí me pueden encontrar, si buscan ustedes, estoy en todas las redes sociales. Ahí me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí estoy. Dentro de nuestro negocio que se llama Mente Empresarial, lo que nosotros queremos es que ustedes salgan de esa caja de confort, salgan de ese stand-by en donde están ustedes y den el siguiente paso para estar mejorando su negocio día a día. Uno de los requisitos que yo siempre les pido para estar dentro del club Mente Empresarial es esta pequeña gran lista. Es cambiar de una mente comerciante, una mente antigua, una mente que no invierte, a una mente empresarial. Y todavía no vamos con los primeros pasos. Pero bueno, el primero, yo creo que ese paso ya lo vimos, que es vender algo. Ustedes venden algo, ya da el primero el primer paso. No importa si es producto, no importa si es servicio, o no importa cuánto vendan. Lo siguiente es aceptar que hemos cometido, cometemos y seguiremos cometiendo errores. A veces no lo hacemos. Ese es un requisito para ser una mente empresarial, aceptar los errores. Requisito número tres, querer encontrar la voluntad, querer encontrar soluciones para cambiar nuestra situación actual a una mejor. Ese es un requisito para ser una mente empresarial. Porque recuerden que ser una mente empresarial nos acerca más al éxito. Otro requisito, el número cuatro, estar dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo y un poquito más. Así que ese es otro requisito, estar dispuesto a invertir. Si no, no vamos a tener una mente empresarial. No vamos a llegar al éxito que nosotros querramos. El paso número cinco es mucho, muy difícil de realizar. Muy quejarnos. Siempre nos estamos quejando. Y, regularmente, es por cuestiones externas que no nos pasan a nosotros en nuestro negocio. Nos quejamos. ¿Qué es? Que las anuencias, que los ambulantes, que el eclipse, que la lluvia, que el sol. Siempre buscamos una queja. La invitación es para que no nos quejemos de cuestiones exteriores. Cero quejas para ser una mente empresarial. Es difícil. Después es requisito número seis. Prepararte para contratar gente. Ojo. Siempre contratamos gente a la que nosotros mandamos. Si realmente queremos crecer, queremos crecer diez veces más, tenemos que contratar gente que te diga a ti qué hacer. Eso nos lo dice el espíritu, que ellos contratan, como lo decía, él contrata gente que te diga a ti qué hacer. Es muy importante para crecer. Requisito número siete. Ser observador de nuevas oportunidades para nuestro negocio. Muchos tenemos la oportunidad de viajar a otros lugares. Me he encontrado con gente que viaja a otros lugares. Y yo les platico, vamos a hacer esta estrategia, vamos a hacer esta otra estrategia. Ah, qué cierto, ya la vi en tal hotel, en tal restaurante. ¿Por qué no me aplicaste? ¿Por qué tengo que venir yo a darte esa explicación? Hay que ser observadores y hay que aplicarlos. Aplicarlos en nuestro negocio. Ver esas nuevas oportunidades de negocio. Cuando tengamos la oportunidad de viajar, ser observadores. ¿Qué podemos aplicar en nuestro negocio? Después, otro hábito mucho, muy difícil. Que es tener una superarma secreta. Y yo tengo dos. Esta arma secreta es un lapicero, un lápiz, un bolígrafo. Es escribir, es parar nuestro proceso y ponernos a escribir qué cosa queremos en nuestro negocio. Es desarrollar ese hábito de escribir nuestros sueños, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras metas, lo que quieran. Hay que desarrollar el hábito de escribir para poder alcanzar esta mente empresarial. Paso número 9, los requisitos número 9 para ser una mente empresarial. Organizar nuestro tiempo. ¿Cuántas veces no somos productivos? ¿No? Pasamos tiempo en el Facebook, en el WhatsApp, o simplemente en nuestro negocio. Ahí estamos con la caja registradora queriendo controlar y atormentándonos. Atormentándonos, tenemos que organizar nuestro tiempo y dedicarlo a aprender cosas nuevas como esta, como la que están ustedes ahorita. Ustedes ya llevan muchos pasos adelante. Otra, el paso número 10. Creer en uno mismo, en nuestro negocio, en nuestra ciudad, en nuestra área de oportunidad y disfrutar del camino. Porque siempre, como les dije, hay quejas, hay cosas externas que nos aumentan hacia nuestra meta. Entonces, la invitación es que disfruten del camino. Dentro de mi página web, que es mente empresarial, ahí van a encontrar cómo suscribirse al boletín, donde regularmente estamos subiendo casi, cada semana, cada dos semanas estamos subiendo artículos sobre cómo mejorar en el negocio. Así que la invitación es para que nos busquen como www.empresarial.club. Y ahí están los, el blog. Y ahí se pueden suscribir, nada más ponen su nombre, su correo, se suscriben y les empieza a llegar información de lo que nosotros hacemos. Bien, ya vamos calentándonos con las neuroventas. Siempre nos preguntan, ¿qué son las neuroventas? Las neuroventas, las neuroventas, por ahí dicen que es una moda, pero en realidad no es una moda. Es una nueva forma de meter la ciencia a las ventas. Es venderle a la mente, no a la gente. ¿Por qué? Porque la gente miente. Estas neuroventas, este neuromarketing, empezó en las agencias de publicidad, que hacían muchos, se llamaban focus groups. Ellos empiezan a, meten a un grupo y les preguntan qué les gusta, qué no les gusta, de algún producto o de algún servicio. Pero siempre mienten, ¿por qué? Porque están en una situación comprometedora. Igualmente cuando ustedes les preguntan a un amigo, ¿qué te pareció mi hamburguesa? ¿Qué te pareció mi platillo? Por el compromiso decimos que sí está bien, pero no decimos la verdad. Pero eso es normal, todos lo hacemos porque es nuestro control mental. Y entonces eso se encarga de la neuroventa, de ver con ciertos aparatos, es el estudio científico de las ventas. Les ponen ciertos aparatos para ver cuál es el momento de comparar, aquí es lo que pasa en el cerebro, porque nosotros queremos un producto en lugar de otro. Y no es por el precio, es por nuestro cerebro que es el que decide la compra. Empiezan a sudarnos las manos, se dilata la pupila, es como cuando nos enamoramos, empieza a latir más el corazón, se eleva la presión. Eso pasa y ese estudio científico se aplica a las neuroventas. Antes era, se llamaba un arte, esa es la publicidad de los noventas. Ahora ya no, ahora metemos la ciencia a las ventas. Eso es lo que nosotros hacemos en neuroventas, o lo que hacen los científicos más allegados a las neuroventas. Este es un casco cuazo que sucedió en la guerra de Irak. Estos son unos 20, que dicen en qué momento ven, qué cosa ven primero, qué cosa ven después. Estos estudios ya se han, de alguna forma se han colado, se han pasado, y eso nos ha ayudado a poder descifrar qué ve primero el cerebro en las neuroventas.